¿No tiene ningún fin? No, 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 este es tal cual. Nunca me había pasado en un shoot que no quisieran verse en la computadora o en la cámara. ¿Por qué? Hola, ¿cómo están? Yo soy Paco Díaz, fotógrafo. Bienvenidos a este episodio del canal donde tendremos como invitado al actor Andrés Baida. En un momento llegar aquí, a esta habitación, estamos en el Sofitel, en la Ciudad de México. Así que tenemos una sesión de fotos muy interesante. Quédense a verlo, denle pulgar arriba y suscríbanse si les gusta. Ahí va, esta es buena. Y agua en la horizontal, la misma. Una de las cosas que funciona mucho al momento de hacer un shoot es justamente estar atentos a la luz. Detrás mío, de este lado, como pueden ver, tengo como el sol que va cayendo. Son las 5 algo de la tarde. Entonces no tenemos tanto tiempo. Tenemos algo así como 45 minutos para tener esta luz que va a ir bajando, bajando, bajando. Pero que está espectacular ahora mismo. Así que síganme que vamos con esto. A la hora de tomar fotos, tú como actor, pues estás acostumbrado a las cámaras, pero al final un personaje es distinto en audiovisual a una sesión de fotos. Porque en una sesión de fotos eres un poco más tú, por así decirlo. Sí, no. A ver. A mí me gusta ahí hacer como si soy un personaje, pues al final del día estoy fingiendo como esto. O sea, no es mi cara normalmente cuando ahora tomo una foto. Claro, claro, claro. O sea, estoy dentro de un papel, me la creo, claro que me la creo. Sí, siento que de cierta manera como actores, o sea, tú como fotógrafo sientes que es más fácil dirigir a un actor por una foto o...? Justo eso te quería preguntar, porque a mí me pasa, es decir, yo muchas veces, y sobre todo con actores, con alguna indicación pequeña, claro, tú te entras en un mood y empiezas a hacer como distintas variantes. Está muy chido. Como el rey de la ciudad, no sé qué impresión me da. Así como estás, cambian las manos de izquierda arriba de la derecha. Para ti, ¿qué es más fácil? ¿Que te den muchas indicaciones o que te den poco? ¿Qué prefieres cuando te hacen fotos? Sí, pocas, que me den chance de fluir. Que me den un rango, y dentro de ese rango yo ir descubriendo, y, o sea, porque si no, siento que ya no estoy diciendo nada. ¿Sabes? O sea, uno está padre que sea maleable y que te estén construyendo, pero también a la misma manera, el dejar algo tuyo, pues es lo bonito de esto. Eso, ¿sabes? ¿Sabes que podías ser vinos millerri? Un poco de rebotito plateado. Muy bien, señores, pues se ha terminado el shooting del día de hoy con el gran Andrés Baida. Muchas gracias, Andrés. No, 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 hermano, muchas gracias. Oye, a ver, nunca me había pasado en un shoot que no quisieran verse en la computadora o en la cámara. ¿Por qué? No me gusta, me juzgo. Siento que genero vicios o algo, o sea, me pasa en mi trabajo. No me gusta ver las series en las que salgo. No se te critica si inconscientemente empiezas a hacer cosas conscientes durante la escena, ¿sabes? O sea, ya sea gestos que dices, ay, no, estoy saliendo de más, no me gusta, pero le quita la naturalidad que le estabas dando antes. Si yo siento que mi trabajo está bien y si lo siente el director, entonces, mira, yo estoy del otro lado. Yo ya cumplí. Pues muy bien, vamos a enseñarle un par de fotos al... A ver, ya que ya acabamos, porque si no, no lo hubiera visto. Ok, ok, ok. Pues mira, esta es justo de las que hicimos acá en la tina. Vamos a ver algunas por acá. Esta me gusta. Güey, los ojos no tienen ningún tipo. No, 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 este es tal cual. Y mira, lo que te decía de la ciudad. Después las vamos a poner aquí, pero toda esta sesión me parecía que eras como un rey de la ciudad, ¿no? Como que estabas ahí. Es un personaje, güey, o sea, yo normalmente no estoy así, ¿sabes? No tengo esa gesta. Claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Mira esto, este cambio. Güey, están muchos, güey, güey, güey. De esto. Así que aquí tengo que alguna presencia. Es como esta torca, güey. Mira. Bien humilde. Sí, 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 sí. Andrés Mayda, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.